hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcela este es mi compra que realicé en la tienda de raider después se digan ido por sus especiales aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé aquí nuevamente les voy a compartir si ustedes no han comprado estos productos están en la oferta de gastas 30 dólares estarán a 10 dólares con buscar el límite de 2 por tarjeta en esta ocasión estos productos tienen 2 dólares de descuento eso no lo van a estar contando a su cuenta de gastas 30 y para eso para cada producto de estos hay cupón digital de 4 dólares y también hay un cupón digital de un dólar para la espuma entonces así está este al precio regular está 13 dólares con 49 centavos ya no encontré los que estaban más económicos y es así ya con los dos dólares de descuento me queda a 11 con 49 con menos cupón digital este otro de este otro si está a 12 con 99 menos los dos dólares ya me lo cobran a 10 con 99 menos cupón digital este desechable 6 con 49 menos cupón digital y este otro 3 con 49 estos están al precio de oferta menos cupón digital de un dólar me queda así a pagar 32 con 46 antes de cupones entonces ya se van a descontar los cupones digitales cuando ponen su número de teléfono ya queda a 19 con 46 aquí les pasaría perfectamente el cupón de 5 al gastar 15 ya pagarían de su bolsillo rolarían 14 con 46 reciben sus 10 dólares de bono les queda 4 con 46 a tan solo un dólar y 11 centavos si ustedes tienen chance de imprimir y cupones de la página de cupón punto con espero que todavía haya pues pueden hacer otra oferta o si ustedes también le regresa lo de show mil pues sería algo adicional o si no contarán ya con cupones digitales o manufacturero los pueden comprar y ahí ya suben su recibo y les va a estar regresando sus 13 dólares ahí si sería 100% efectivo que se lo regresen aquí les enseño mi recibo aquí realice esta oferta está yo la realice el día de ayer sería 11 con 49 de la rasuradora cupón digital 10 con 99 la rasuradora de hombre menos cupón digital mi cupón de 5 en 15 6 con 49 del desechable cupón de 4 3 con 49 de la espuma cupón de un dólar de digital entonces aquí me queda pagar 14 con 46 ya saben las impuestos me regresaron mis 10 dólares en esta ocasión no han pagado nada porque he estado rolando mis bonos si ustedes tienen retos si tuvieran para estos productos pues estaría mucho mejor de aquí compré estos productos del cover o esta gastas 15 dólares te estarán dando 5 dólares bonos cash límite de 2 por tarjeta en esta ocasión estos lapicitos antes estaban a 4 con 69 ahora ya están a 5 dólares con 49 centavos si ustedes encontrarán estos productos comprarán solamente 3 claro tienen que verificar cuánto cuestan ya entonces en tres productos ya se les se les hace sus 15 dólares entonces yo me confié que todavía estaban a precio de 4 con 69 metí este este si está 6 con 99 este parece que siempre ha estado así de aquí por los tres productos así se me hizo 6 con 99 por este y los lapicitos 5 con 49 se me hace un total de 17 dólares con 97 para eso van a dar cupones manufactureros de 3 dólares van a dar tres cupones entonces ya si sería 17 con 97 menos el cupón de 5 en 15 menos 9 dólares de cupones manufactureros pagarían 3 con 97 reciben sus 5 dólares les queda gratis con una ganancia de un dólar y tres centavos parece que en la aplicación de show mil también está regresando ya sería cuestión de ustedes si lo quieren subir y si es que también le regresan los reembolsos de aquí nuevamente compré estos productos bueno no los había yo comprado solamente les había yo compartido parece que las pastas también están entrando les digo estos productos están a comprar 2 te estarán dando 4 dólares bonus cash limitados por tarjeta yo el día domingo parece que fue que compré las pastas en esta ocasión compré estos también están entrando los enjuagues bucales también cepillos yo me fui por estos que son más grandes estos son de un litro están también a precio de oferta 4 con 99 compré 12 más un total de 9 con 98 menos el cupón digital que está de 4 dólares en la compra de dos productos ya sea le digo para estos o para los cepillos ya quedaría a pagar 5 con 98 reciben sus 4 dólares les queda un dólar con 98 tan solo 99 centavos y la aplicación de show mil se le regresa pues sería algo adicional de aquí por último compré esta oferta estos están a compra uno el otro te lo llevas a mitad de precio y cuando gastas 30 te estarán a 10 dólares bonus cash límite 2 por tarjeta aquí en esta ocasión yo solamente realicé esta oferta yo creo que nada más me voy a quedar con esta oferta estos productos están a 7 con 99 la otra mitad del precio 3 con 99 estos otros están a 7 con 79 mitad del precio 3 con 89 entonces así me los cobraron a mí primero se van a cobrar los productos más caros 7 con 90 y la mitad del precio el otro azul 7 con 99 y el otro mitad de precio que sería uno de estos ya el otro 7 con 79 menos el otro 3 con 89 mitad de precio se me hace un total de 35 dólares con 54 ya si ustedes solamente quieren comprar 5 pero yo opté por meter la otra entonces sería así un total de 35 dólares con 54 antes de cupones aquí vamos a suponer que pueden meter ya sea el de 5 en 15 o 5 en 25 entonces vamos a suponer que metan el de 5 en 15 ya de ahí pues tienen que dar los cupones manufactureros entonces yo di tres cupones de estos estos son para estos azules hay otros este rojos esos no están calificando que tienen aquí algo rojo no están calificando para el reembolso para los bonos sí pero para el reembolso divota no entonces estos azulitos para esos azulitos van a dar este cupón de un dólar 50 centavos y también en la aplicación divota está regresando tres dólares límite de tres por eso solamente que compré tres y estos otros diestos que están aquí o también están entrando los cepillos esos creo que están a 66 con 49 pero no encontré en esta tienda o los enjuagues pero también para eso están este están caros estos productos entonces les digo ya metí esos tres estos tres y ya di tres cupones de estos de un dólar 50 centavos todos y tres y tres y les digo para estos hay tres dólares en la aplicación divota límite de tres estos hay de un dólar reembolso este parece que si es límite de cinco si ustedes necesitan comprar estos productos lo hacen por el reembolso tiene un día para expirar este reembolso ya esto si no tiene no tiene fecha de cuando cuando vence pero recuerden hoy es martes entonces ustedes quieren comprarlo hoy ahora sí que necesitan comprarlo porque supuestamente en un día ya expira este el reembolso pero si hay más gente comprando por ahora sí que hasta a veces en el mismo rato se vence en los reembolsos entonces así les digo ya me queda así 35 con 54 ya metí el cupón de 5 en 15 ya no se meterían este cupón o el de 5 25 menos 9 dólares de cupones pagarían de su bolsillo 21 con 54 rolarían recibirían sus 10 dólares de bono les quedan con 54 a un dólar con 92 pero lo de y bota va a regresar aquí 9 dólares y aquí 3 dólares sería un total de 12 ya quedaría gratis con una ganancia de 46 centavos y les digo pues así se ahora sí que así está mucho mejor entonces aquí en esta ocasión les digo estas esta oferta yo la hice separada junto con esta entonces aquí metí estos productos para meter los dos cupones de gastas 25 te descuentan 5 y gastas 15 te descuentan 5 entonces en los en las 6 pastas y los dos enjuagues este ya se me hacía más de 40 dólares entonces aquí está así así me quedaron son 35 y algo más 9 con 98 ya se me hace un total de 45 dólares con 56 antes de cupón digital entonces ya les digo cuando ponen ustedes un número de teléfono lo primero que va a hacer que se va a descontar el cupón digital entonces ya me queda a 41 con 52 entonces aquí ya me pasan perfectamente mis cupones 5 25 y 5 en 15 ya después dan los cupones manufactureros entonces ya me queda pagar 22 con 52 recibo 14 dólares de bonos me queda a 8 con 52 porque me regresan 10 y 4 entonces así ya me quedaría a un dólar con 6 centavos y con lo de la aplicación de bota me regresa un total de 12 dólares no sé si hay abono adicional entonces ya me quedaría gratis con la ganancia de 3 dólares y 48 centavos les digo aquí les enseño mi recibo en esta ocasión les digo que hice así la oferta entonces serían aquí los enjuagues 4 con 99 aquí está el cupón de 4 en 2 aquí está la otra pasta aquí está mi cupón de 5 25 aquí está mi cupón de 5 en 15 y aquí ya metí todas las pastas 7 con 99 cupón digital 3 con 99 cupón digital 7 con 99 cupón digital 3 con 89 cupón digital aquí están los otros que están más económicos 7 con 79 cupón digital 3 con 89 mitad de precio cupón digital entonces ya me queda 22 con 52 eso es lo que ya queda pagar más impuestos y me ha regresado mis 14 dólares y aquí ya está que pues que voy acumulando para mi segunda oferta pero no se les digo si la realice y les digo ya les enseñé lo de los los cupones cuáles son y les digo y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo de los bendiga regalen las cremas en mi canal y nos vemos hasta la próxima bye